Anteriormente en Alan Wake. Influido por la presencia oscura, escribí una historia de terror que se hace realidad. Jagger fue mi editora para asegurarse de que el relato la hiciera cada vez más y más poderosa. Una parte de mí fue lo bastante consciente como para escribir mi huida. Podemos crear algo simplemente maravilloso. El daño influye de alguna manera en las obras de arte que se crean aquí, hace que se vuelvan ciertas. Mi madre me dio un interruptor viejo. ¿Y el chasqueado? Alice está en una oscura prisión. Debo encontrar a Cynthia Weaver para acabar esto. Es tu culpa y vas a pagar por ello. Se espera una asistencia récord de los condados limítrofes. Naturalmente esperamos batir el récord de la fiesta del alce celebrada el año pasado en la vecina Water. Damas y caballeros, a veces me han preguntado qué tiene de especial la fiesta del venado. Y creo que puedo resumirlo en dos palabras. Amistad y comunidad. Nos espera una gran fiesta, pero intentad reservaros para mañana. Y no os volvéis a perder esta noche, ¿vale? Lo tengo. Alguien vendrá por ello cuando llegue el momento. Lo dijo Thomas, lo escribió. La clave es asegurarse. Mi deber es mantenerlo a salvo, bajo la luz. Siempre iluminado. Las páginas del manuscrito habían desaparecido. El agente del FBI se las había llevado. Me parece... Me parece como si la lengua se hubiera cagado en mi boca. Espera, ¿estamos en la cárcel? Al, esto está chungo. Es un buen resumen. Nunca volveré a beber. He de hablar con Weaver. Es la que sale en la canción. La señora de la luz. ¿Qué, la chalada? Lo que tú digas, Al. Pero ahora estamos encerrados aquí. No nos van a... Ha interrogado a Wake. Tenía que hacer algo antes, Sheriff. Y le diré que ha sido una lectura interesante. Bueno, ya es nuestro, Raymond Chandler. Todo está aquí. Todas las pruebas, incluidas pruebas de conspiración, para asesinar a un agente federal. No va a librarse de esta, ¿me oye? Fred Easton Ellis. ¿Eh? Agente Nightingale, quiero hablar con su superior. Bueno, todos queremos algo, Sheriff. Yo quería mi... Mire, lo siento, pero no va a ser posible. Agente Nightingale, insisto. Wake, ¿qué pasa? Que no le engañen, señora. Es un truco. Eso es evidente. Vale, ya estoy harta de esta mierda, Wake. Le voy a confiar esto. Bromea. Agente Nightingale, su opinión tendría más importancia si estuviera sobrio y yo creyese que ha venido para un asunto oficial. Oh, vuelva, vuelva a su celda, Stephen King. Si quiere salir de aquí, será por encima de mí. Un momento. Esto lo ha pasado. ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! Luz, necesitamos luz. Es la única forma de luchar contra esto. En mi despacho. Sus cosas están allí. Sígame. ¡Ay, tío! Sin luz somos como patos de feria. Tranquilo, puedo activar la electricidad de emergencia. ¡Ay, tío! ¡Ah, tío! ¡Ay, tío! ¡Ay, tío! ¡Ay, tío! ¡Ay, tío! Aquí están sus cosas, Wade. ¿Qué tengo que saber? ¿Qué necesita de mí? Bajo la luz se les puede herir. Solo bajo la luz. Debo encontrar a Cynthia Weaver. Ella podrá ayudarme. Luz. Correcto. Cynthia vive en la antigua central eléctrica. Puedo llevarlo en un momento con el helicóptero de rescate. Vamos. Volvamos con su amigo. Wheeler, necesito que se quede aquí. ¿Qué? ¡No! Vamos a por el helicóptero, pero tengo que avisar a algunos amigos de todo esto y no puedo estar en dos sitios a la vez. Necesito su ayuda. Bueno. Vale. Aquí tiene una lista de gente y sus números. Necesito que los llame y les repita un mensaje de mi parte. La noche se levanta. ¿Entendido? Ellos sabrán qué hacer. ¿La noche se levanta? ¿Como la serie de la tele? ¿Entendido? Ey, aquí está el tío de la radio, Maine. ¿Quién es Frank Bricker? ¿Un familiar? Es mi padre. ¡Ey! ¿Esto es como una sociedad secreta? ¿Puede hacerlo? Estará seguro aquí dentro. La electricidad de emergencia funciona. Hay que alertar a esta gente por si no volvemos. Pero van a volver a por mí, ¿no? Sí. En cuanto esté listo el helicóptero. Gracias, Wheeler. Le debo una. Vale. Vamos, Wake. Por la parte de atrás. Mi resaca pide pizza. ¿Crees que habrá manera de pedir una por aquí? Ah, hola, señor Bricker. Soy Parry Wheeler. Sí, sé que es tarde, pero... En la serie, Sara definió que le dijeron que la noche se quedan... Joder. Lo que acabó con Nightingale habrá destrozado los controles del portón. Desde aquí no llegamos a la caja de controles de la puerta. Deberíamos ir al otro lado por la azotea. Voy yo. Cuando cruce, abriré la puerta. Sheriff, cúbrame y quédese bajo la luz, ¿de acuerdo? ¿Estás seguro? Vale, pero deseprisa. ¡Gracias! 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 Eh, Sheriff. La clave, la noche se levanta, ¿a qué viene? Es una broma. Decimos que Bright Boys es el pueblo del que se inspiró la serie. Este pueblo a veces es muy extraño. Aunque nunca tanto como ahora. Tiene que puentear la caja de mandos dañada. ¿Cree que soy electricista? ¡Espere! ¡Joder, eso es cuece! Bien hecho, Wake. No se aleje mucho. Primero hay que ir al ayuntamiento. Las llaves del helicóptero están ahí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Toca de pie! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Por aquí, Wade! ¡El helicóptero está en dirección opuesta! Era el polígono industrial de Bright Falls. Probablemente hubiera una conservera cerca. ¡Cuidado! 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 ¡Lake, por aquí! ¡Ve a luz! Tengo la llave. Cúbrame, Wink. ¡Una emboscada! ¡Una emboscada! ¡Vamos, Wink! ¡Vamos! 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 ¡Morri! 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 Están aprovechando bien su presencia, Wake. He oído que están vendiendo un montón de sus libros de Alex Casey. Ahora no es que sea un gran admirador de mi propia obra. ¡No veo a Barry! ¡Mire, Wake! ¿Será él? Por ahí se va el helicóptero. ¡Miricóptero! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ... ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Más pájaros. ¡Gracias! Somos hombres que sueñan con ser mariposas o mariposas que sueñan con ser humanas. Estos dilemas filosóficos son necesariamente abstractos. Pero los hay que encuentran pruebas fehacientes que explican estos dilemas. En la noche se levantan. Hoy presentamos una falta de creatividad. Hola, Marta. ¿Qué querías enseñarme? ¡Lidia! ¡Gracias a Dios que has venido! ¡Pasa! ¡Está en el sótano! ¡Oh, Marta! ¡Oh! ¡Es increíble! ¡Sí! ¡Me lo he encontrado aquí esta mañana! ¡Es como si no estuviera ahí! ¡Pero no puedo mirarlo únicamente! ¡Sí! ¡Lo siento! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Cómo ha entrado! Bueno, intento trabajar. ¿Ha puesto usted eso ahí? ¿Ha puesto eso ahí? Más o menos. Para ser preciso, he puesto todo aquí menos eso. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Pero, y qué es? Ah, estoy tentado de llamarlo agujero, pero en realidad es una ausencia. Una profunda falta de realidad. ¿En el sótano de Marta? Sí. Y no lo estaba haciendo nada mal. Se me ocurrió crear dos ancianas y poner algo realmente extraño en el sol. Empecé bien, pero ahora estoy totalmente bloqueado. No sé en qué pensaba. Bueno, ¿es solo un sótano normal y corriente? ¿Lo cree? ¿Entonces por qué ha llamado a su amiga? Bueno, no lo sé. Ya veo. ¿Y no puede ignorarlo? No, no. No podría. Sería una incoherencia del argumento. Puede que ya sea así. Podría dar un traste con el trabajo. Vale. Escuchen, señoras. No quiero ser descontes, pero no sé dónde me llevará todo esto. Y ustedes no ayudan. Deberían subir a casa a tomar café mientras yo intento ver qué quería hacer con esto. Bueno, si te metas lo mejor. Tal vez debería dejarlo así. O resultaría estúpido. Podría ser estúpido, ciertamente. ¿Quién sabe? Una sutil línea separa lo estúpido de lo sublime. La noche se levanta. No, no. No, no. Vamos. Hemos conseguido perdernos. Ya casi he llegado a la central eléctrica. Siga adelante. Lo cubriremos. ¡Gracias! 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 ¡Los pájaros han muerto! ¡Marik, no podemos quedarnos aquí! ¡Entre! ¡Dámenos cuentas! ¡Gracias! 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 Reconocí el logo del cartel de la central eléctrica. Había visto versiones pintadas por todas partes. Indicaban dónde encontrar suministros ocultos. ¡Alto! ¡No se mueva! Señora Weaver, Cynthia, estoy de su parte. Demuéstrelo. Usted conocía a Saint Thomas Saint. Usted es la señora de la luz de la canción. ¡Puede ayudarme! Ya era hora, joven. Llevo muchos años esperándole. Está en el cuarto iluminado. ¿Disculpe? Lo que necesita para repeler las tinieblas. El cuarto iluminado está en la presa. Lo construí para protegerlo. ¿Me ayudará a encontrar a Alice? ¿Me llevará a la cabaña? ¡Vamos! Puedo pedir a mis amigos que vuelvan con el helicóptero. No vamos a salir de aquí. De noche jamás. Es la primera regla. Ha estado saltándose las reglas, joven. Y mire a lo que nos ha llevado. No. Tengo una ruta secreta e iluminada. Un antiguo colector de agua. Algo no funciona en los transformadores si chupa la electricidad de emergencia. El colector quedará a oscuras. Hay que cortar la energía en los transformadores. Y quiere que lo haga yo, ¿no? Joven, es usted al que le gusta saltarse las reglas. Yo no puedo salir en la oscuridad. El cortacorriente está fuera. No. 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 Weaver me había enviado a cortar la corriente de los transformadores. Estaba dispuesto a hacerle el trabajo pesado para que me ayudase. Esperaba poder confiar en Weaver Apenas hacía una semana que yo había caído en este mundo de locura Ella llevaba décadas Transformadores, debía llegar hasta él ¡Suscríbete! ¿Quién diseña estas cosas? El puesto del Transformador quedó a oscuras La ruta de las tuberías de Weaver debería ser segura La ruta de las tuberías de Weaver debería ser segura ¡Ah! ¡We have the bestos herramientas! ¡Gracias! 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 muertos. Tiene que llegar al cuarto iluminado. No hay tiempo para idioteces egoístas. ¡Es mi mejor amigo! Bien, sea un necio. Yo iré por el colector. Lo veré en la presa si sobrevive. Por lo menos no tenía que preocuparme por ella. Sabía cómo protegerse. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Barry! ¡Sheriff Breaker! ¡Sara! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ya ha pasado! ¡Estamos a salvo! ¡Ha sido...! ¡Vaya! Creo que ya está. Wake, llame al ascensor. Yo vigilo. Creo que he oído moverse algo. ¡Oh! ¡Qué genial! ¡Atención! ¡Aquí vienen! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Yo vienen! ¡Hay que contenerlos! ¡Ni de coña! ¡Ni de coña! ¡Nos alejemos! ¡Estoy parado! ¡Dios! ¡Es el ascensor más lento del mundo! ¡Ya casi ha llegado, güey! ¡Aguante! ¡Aguante! ¡Aquí vemos! ¡Aquí se muerde! ¡No me toques! ¡Alta! ¡Aquí está! ¡Alto! ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Alto! ¡Vamos! ¡Alta! ¡Ale al botón! ¡Aquí se muerde! ¡Alto! ¡Alto! ¡Gracias! ¿No podrías escatimar más detalles? ¿Thomas Zane? ¿En serio? Como si me dicen que está aquí en ti. No, Tom existió de verdad. El demo nos con ojo, ¿vale? ¡Ay, mierda! ¡Odio esto! De acuerdo, Wade. Hay un botón ahí que abre la puerta. Creo que hay algo estropeado. Mantenga el botón pulsado para ir. ¿Qué pasa? Podemos entrar en la presa por aquí. ¿Qué está pasando ahí fuera? Id delante y buscad a Weaver. Debería estar en la presa. Tendré que ir solo hasta arriba. De acuerdo, Wade. Buena suerte. Intente que no lo maten. ¿Tal? Ten cuidado, tío. Yo cuidaré de Barry, Wade. Usted cuide de sí mismo. Será una broma. ¡Sea! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 Llegado. Para. Detente ahora. Llegado. Llegado. Quطa. Llegado. Llegado. ¡Cobre! ¡Ven, dame prisas entre aquí! Lo logró. Bien hecho. Me alegro de haberme equivocado, pero fue un riesgo absurdo. No se preocupe, aquí estamos a salvo. Llevo muchos, muchos años cuidando el cuarto iluminado. Aquí no hay una sola sombra. La electricidad está garantizada y las bombillas están numeradas. Las cambio regularmente, según su modelo y marca. Ya veo. Sí, lo hicieron. Este es mi lugar. Tome esto. Así no tendré que preocuparme más por el cuarto. Pronto habrá que cambiar la 6, la 33 y la 118. Y no quiero subirme a la escalera, que es muy tarde y estoy cansada. Si usted se encarga, ya no tendré que hacerlo más. La página era autobiográfica, un recuerdo de mi infancia. Pero yo no la había escrito. Era obra de Thomas Sein. Y se suponía que ya no existía ninguna página de su obra. Cuando tenía 7 años, Alan luchaba por no quedarse dormido. Cuando al fin se dormía, pronto se volvía a despertar gritando con las pesadillas aún en la memoria. Un día su madre, sentada en su cama, le dio un viejo interruptor. Lo llamó el chasqueador y le dijo que al usarlo se encendería una luz mágica que espantaría al monstruo. Para imbuir al talismán con todo el poder posible, le dijo que se lo había dado el padre de Alan. Alan nunca lo conoció y todo lo concerniente a él adquiría proporciones épicas. Con el chasqueador firmemente sujeto, Alan durmió al fin, como un bebé. Ahora, casi 30 años después, pensaba en ello. Sentado a la orilla de Cauldron Lake, con el chasqueador en la mano. Respiró profundamente y se sumergió. Estaba confuso. Le había dado el chasqueador a Alice, pero allí estaba. Sein lo había creado al escribir sobre él, en una historia que yo había escrito a su vez. Ahora puedo llegar hasta ella, puedo poner fin a esto. Gracias por ver el video.